Ahora me acaban de exhibir este video donde vemos al señor que se volvió famoso por solicitar PACS a diputadas, lo exhibió Laida Sanzores para ser las candidatas. Y mira, la hipocresía no tiene límites. En 2017, mientras estabas viendo el video, es facilísimo, todo el mundo lo puede hacer con un navegador. Simplemente puse en mi navegador gobernadores, priistas, desvío, millones de pesos y el navegador está atascado, Paco, de noticias. Mira, tomo una de, sin embargo, desvíos de 22 gobernadores del PRI en el sexenio de Peña Nieto por 258 mil millones de pesos. Así que este señor que ya nada más gobiernan en dos estados, que es irrelevante, que acaban de perder las elecciones en el Estado de México, que ya solo gobiernan Durango y Coahuila. Y eso porque los ayudaron los del PAN. Si no, el PRI ya no gobernaría ningún Estado de la República. Entonces, que mejor Alito Moreno nos explique en dónde fueron a parar 258 mil millones de pesos. Es verdaderamente patético que el PRI, a partir de Salinas de Gortari, cuando llega el modelo neoliberal, que se los imponen desde fuera y que lo imponen con un fraude electoral. Y desde donde el PRI se pierde totalmente, que nos diga, a ver, en qué se gastaron ese dinero, cuál inversión en educación. Todos los que trabajamos en educación en el sector público, lo que vimos con los gobiernos neoliberales fue disminución de presupuestos, precarización laboral, usar a la educación pública como business, grandes negocios. Hoy en la mañana, en la mañana, se mencionaba, lo vi en TV Capital 21, con unas infografías que sacaron en la mañanera 360 con mi amiga Azul Alzaga y con el hijo de Ricardo Rocha, en el cual señalaban los grandes negocios de las editoriales verdaderamente patético, Paco, verdaderamente patético, que los libros de texto en México fueran publicados por casas editoriales extranjeras, con negocio para los extranjeros, como si los mexicanos o empresas mexicanas fueran incapaces de publicar un libro. Todo lo vieron como negocio. Afortunadamente, la gente en México está cada vez más informada. Hemos visto a los priistas gobernar. Entonces, que no nos vengan con cuentos, porque, como decía Maquiavelo, que lo cito siempre, su libro El Príncipe, para engañar a alguien se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Y bueno, pues la gente con información, ya lo vimos al PRI, ¿por qué no hicieron toda esa inversión cuando estuvieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto? No, fueron tan inútiles que ni siquiera lograron construir un aeropuerto, el aeropuerto del Texcoco, que según ellos lo tenían muy a corazón. Gobernaron seis años y nunca pudieron terminar de construir ese aeropuerto. Abandonaron las refinerías, se quedaron con el dinero de los ingresos petroleros. Entonces, nos deben muchas explicaciones. Se ve muy mal este tipo queriendo hablar de educación. Es lo mismo que a la torre en Televisión Azteca y lo que hemos visto en este sexenio. Se convierten en expertos feministas y luego se convierten en expertos en aeropuertos y luego se convierten en ambientalistas. Hoy vemos a una serie de tipos ignorantes que de educación no saben absolutamente nada querer manejar la educación en México. Pues absolutamente no es una prerrogativa del gobierno federal y a diferencia de lo que dice Alito Moreno, que es un ignorante, pues se le va a tapar la boca porque el presidente anunció que van a estar en las tardes parte de los integrantes de la comisión formados por investigadores, científicos, maestros que participaron en la redacción de los libros de texto. Así es que no nos venga con cuentos del señor Alito, hay allá de aquel que se las crea. Hablan, hablan de cosas que no tienen ni la mínima idea. Te apuesto Paco, que ni siquiera han leído un libro. Te apuesto que Alito, si tiene hijos, es de los papás que ni siquiera les ayuda a revisar la tarea a sus hijos, que ni siquiera sabe qué educación está recibiendo. Deberían de prohibirles a los niños los videojuegos o ver cosas nocivas como Televisa, como Televisión Azteca, como todas las series que promueven asesinatos, que promueven el consumo de droga, como esas jaladas de la vida de los famosos y deberían de dejarles de dar menos comida chatarra. Se ven mal, patéticos, no saben nada, absolutamente nada de educación.